Bueno pues vamos a continuar con un ejercicio que este va a ser un poquito más complicado, así que bueno, ah por cierto se me olvidó decir que estos vídeos que estoy haciendo son los ejercicios que he rescatado de mis apuntes de cuando yo estudiaba programación así que bueno si alguno de vosotros pues justo tenéis el mismo libro o la misma cosa de ejercicios pues aquí tenéis la solución así que en cualquier caso compartir esto con compañeros de clase o con gente que está estudiando programación estos vídeos pueden seguir para tanto c y c++ como para java o incluso javascript solamente cambia pues la forma de pedir las variables de mostrarla por pantalla pero la lógica es la misma y ya pues solamente eso que os me olvido decirte y este ejercicio vamos a ver como es, diseña un algoritmo que haya el número de términos necesarios de la serie 1 más, 1 entre 2 más, 1 entre 3 más, 1 entre 4 más, 1 entre 5 así sucesivamente para rebasar cierto valor positivo llamado valor, o sea se supone que tenemos que tener por ejemplo queremos superar el número 2 o el número 3 o el número 20 y tenemos que ver cuantos números hay que usar en esta serie para que sumando un medio más un tercio más un cuarto más un quinto más un sexto más un séptimo más un octavo así sucesivamente hasta cuando hay que llegar para que la suma de todos esos pedacitos pequeños supere el número que le estemos diciendo a nosotros que queremos superar. Bueno pues lo primero de todo que necesitamos es la variable valor y asignar el valor ¿no? así que bueno en este caso vamos a empezar sencillito con valor 2 para el vídeo intenta resolverlo tú a ver que algoritmo haces yo no tengo ni idea de cuál voy a hacer voy a ir pensando ahora mismo sobre la marcha pero hazlo tú aparte y ahora veis como lo he hecho yo y después comparamos y ya sabes si has hecho otro código lo compartes en los comentarios bueno pues venga empezamos entonces me hace falta una variable donde tenga el valor total de la suma el acumulatorio voy a poner aquí suma pero bueno sabemos que este va a ser el acumulatorio ¿ok? y suma voy a decir que comienza valiendo 1 pues porque esto es lo que aquí estamos haciéndole comienza con 1 tenemos que ver cuantos números de la serie ¿no? entonces está bien que comience con 1 voy a hacer el for y esto va a comenzar con 2 porque tenemos que ir así 2 esto va a ir sumando mientras que suma sea menor que el valor que queremos rebasar mientras tanto tenemos que ir sumando y mientras que no sea así pues entonces tenemos que ir aumentando el valor de i que es lo que vamos a ir haciendo esa suma así que aquí lo que vamos a hacer es poner que suma es igual a suma así mismo más 1 entre i y como esto va a ser decimal pues lo he puesto mal le vamos a poner float son float ¿ok? aunque bueno incluso valor podríamos poner que es de tipo entero no haría falta que fuera pero bueno ya no importa bien lo vamos almacenando y ahí está y después aquí mostraremos el printf el printf y diremos bueno no voy a poner este printf y diremos bueno no voy a poner este printf sí 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 voy a ponerlo voy a ponerlo voy a poner aquí ehm hicieron falta n elementos de la serie y aquí tengo que mostrar i y esto va a dar un error porque como i lo he hecho una variable interna del for pues entonces tengo que ponerla fuera para que exista fuera lo pongo así compilo ahí señor ¿qué pasará? ah no funciona wow hemos tenido que esperar hasta el cuarto vídeo para que no funcione bueno pues no está mal entonces vamos a ver que está pasando aquí por supuesto se me creó un bucle infinito bueno lo que voy a hacer aquí para ir checando que es lo que está pasando aquí voy a poner aquí printf y voy a poner aquí que estoy sumando 1 el total voy a poner aquí el total total más que es lo que estoy sumando entonces aquí voy a poner no el total es float perfecto entonces aquí voy a poner primero la suma y luego el elemento que estamos sumando para yo ir viendo un poco el el conteo de por dónde va el programa y así poder depurar un poquito wow pues quizás quizás esto es una movida muy gorda eh wow ¿qué está pasando? bueno la verdad es que es incluso curioso de ver si no te mareas mola bastante pero si creo que está funcionando si creo que está funcionando porque yo esto si lo paro va avanzando no no avanza vale por supuesto aquí hay que ponerle un salto de línea vamos a depurar bien comenzamos las depuraciones si 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 está funcionando ves que va aumentando el número está funcionando pero que es lo que sucede que es lo que sucede que no se lo asigna verdad no está sumándolo suma es igual a suma más 1 partido de 2 1 partido de 3 1 partido de 4 vamos a ver vamos a ver bueno pues tan sencillo como que eso tiene que ser un float por supuesto si es que estamos trabajando con números del mismo tipo y si no esto no ya ahí está resuelto resuelto del todo resuelto del todo 1 más 5 más un medio más un tercio más un cuarto ya rebasó ya rebasó el 2 hicieron falta en elementos a ver perdón esto va a ser un f porque esto es un float y hicieron falta 5 elementos de la serie 5 elementos no no hicieron falta 5 elementos lo que sucedió es que aquí aumentó el i más más y por eso lo malforma pero esto sería menos 2 1 porque comienza valiendo 2 a por eso es porque comienza valiendo 2 menos 2 vamos a poner otro número vamos a intentar rebasar el número 3 compilamos y ahí tengo hey a ver vamos a ver vamos a hacer esto bien que esto es una f y por eso no me está sacando por eso no me está sacando cual que es lo que está sumando aquí ves eso es aquí dividimos entre 2 dividimos entre 3 dividimos entre 4 y hasta dividir entre 11 ahí ya recién rebasamos el número 3 perfecto pues 10 elementos hicieron falta ¿verdad? 1,2,3,4 sí hasta el 10 perfecto bueno pues ya está este es el ejercicio resuelto has visto que ahí me he liado un poco he tenido más complicación y era simplemente por los tipos si trabajamos con decimales tiene que ser todo decimales si no os da lugar a error y eso es lo que me estaba pasando bueno ya has visto que equivocarse es fácil y son detalles para que tengas en cuenta una vez que te ha pasado esto ya para siguientes ocasiones te das cuenta de que si trabajas con decimales pues mejor opera todo con decimales así aprendes y te ahorras futuros errores en el futuro pues ya está vamos a seguir viendo más ejemplos un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!